Bienvenidos al Pacífico. Pesca salvaje en el Pacífico mexicano. Fijaros que playa es kilométrica, es enorme. Un equipo de caza y pesca va en busca del rey de la pesca deportiva. Esto es lo que buscamos. El pez gallo. Gallito. ¡Qué maravilla! Una aventura indomable. De viaje. Los gallos de Jalisco. Fenomenal. Y caza y pesca.